Los maestros, los padres de familia. La División de Tránsito de la Policía Nacional Civil en coordinación con la Gobernación de la Unión y el Consejo Nacional de Seguridad Vial Conacevi realizaron una capacitación a directores de centros educativos de Santa Rosa de Lima y municipios aledaños sobre el tema de la educación vial. Pues una capacitación muy importante diría yo, más que todo porque estamos aquí localizados todos los directores y docentes que estamos en la zona donde hay más riesgo para la hora de sacar a los estudiantes cuando ya terminan las clases. Los conocimientos son importantes, según expresa la directora del Centro Escolar de Cantón El Algodón. Sí, muy importante, verdad, porque vemos de que ya con eso que están mancomunados, verdad, el Ministerio de Educación con otras entidades, pues como que está dándole mayor realce, verdad, e importancia a los estudiantes. Sí, verdad, adicionales además los contactos, verdad, que ellos nos proporcionan a los cuales nosotros podemos acudir a que suceda algún percance o una necesidad que tengamos como centro escolar. En el Centro Escolar del Cantón El Algodón implementan ya acciones de prevención vial, ya que están ubicados frente a una carretera muy transitada. Sí, nosotros ahí pues estamos en una zona donde los vehículos pasan a excesiva velocidad. Gracias a Dios pues no ha sucedido ningún percance, verdad, que ahí con los estudiantes ni con ningún miembro de la comunidad. Nosotros, verdad, tomamos las medidas, colocamos los conos, verdad, nomás llegamos al centro escolar antes de la apertura, cuando ellos empiezan, verdad, a llegar, de igual manera cuando salen, verdad, hay un equipo del comité vial, verdad, cada día. Dos docentes están al ingreso y a la salida de los estudiantes, mi persona de igual manera. Ahí hasta que nosotros pasamos los niños y se suben a los vehículos, a los medios de transporte, ahí estamos pendientes nosotros, verdad. En cada una de estas acciones se brindan recomendaciones a los usuarios de las vías sobre la práctica de la seguridad vial, el respeto a la normativa legal de tránsito vigente y se exhorta a circular con responsabilidad para evitar siniestros viales. Para Noti 9, informó Roger Baires.